Había una vez, en el año 2021, una pequeña localidad llamada Santa Pola, la disilusión inundaba sus calles, hasta que un grupo de personas libres plantaron un árbol y lo llamaron Nassimba. Llenaron el mundo de ilusión y pintaron el cielo de colores. A día de hoy, se dice que ese pequeño gesto unió familias y que los malos de este cuento fueron perdonados y volvieron a recuperar su sonrisa. Así que no pierdas la ilusión, porque la fe movió montañas. En el capítulo de hoy, el árbol de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.